Presentamos, entrevista. Bienvenido. Bienvenido. Para la próxima semana, 86 millones de dólares, que eso va a cubrir básicamente parte del mes de abril. Está pendiente mayo y junio si nosotros tenemos casi 170 millones mensuales que debe transferir el Ministerio de Finanzas. Y eso es lo que ha provocado que muchos de los municipios tengamos una liquidez. No podamos enfrentar incluso esta misma pandemia con muchas acciones que hemos emprendido los municipios. Sumado a estos 263 millones de dólares del IVA y también 18.9 millones por competencias, en este caso de patrimonio, es un valor importantísimo que requieren los municipios para poder seguir enfrentando esta situación que estamos viendo en el país. Nosotros añoramos que el Gobierno Nacional puede encontrar los mecanismos para que pueda encontrar los recursos que permitan enfrentar esta situación actual y también cómo cerrar el año, que eso es lo que más nos preocupa a nosotros, en este caso, los alcaldes. ¿Se va a pagar solamente abril y el resto, para cuándo? Parte de abril ellos aspiran, de acuerdo a la información del Ministerio de Finanzas, se está empezando a ingresar ya parte de los recursos por las exportaciones petroleras, que se reactive también la economía del país, las empresas empiecen a generar ya ingresos, ya se aperturó, digamos, el mes de junio, varias empresas en el país empiezan a tributar. Eso es lo que nos manifiestan a nosotros. Sí nos preocupa porque son altos valores que están hasta la fecha debiendo el Ministerio de Finanzas y esto significa que este arrastre nos va a complicar el resto del año. Debemos prepararnos. Nosotros lo que le hemos pedido ayer al Ministerio de Finanzas es que podamos sincerar las cifras para saber también cómo nosotros planificar los municipios a lo largo del país. Esto es un arrastre también, Hernán, que viene desde el año pasado. Es decir, no pudieron cerrar bien el año 2019, el 2020 va a ser complicado, pero yo creo que es mejor ser sinceros con las cifras para que nosotros también los alcaldes sepamos cómo planificar, cerrar el año. Muchos de los municipios debemos dejar de ejecutar obra pública. Esto significa no posibilidades de crear empleo, pero esta planificación es real. Nosotros no podemos cerrar los ojos a la realidad. Entendemos que el Gobierno Nacional debe hacer todos los esfuerzos. El 355 dice con claridad en la Constitución que el Gobierno debe garantizar las transferencias a todos los gobiernos autónomos descentralizados. Aspiramos que el Gobierno Nacional pueda encontrar mecanismos importantes de renegociación de la deuda externa, buscar años gracia con nuevos créditos que permita poder enfrentar esta situación que estamos viviendo en el país. Ahora, se habló también ayer de la posibilidad de una reducción de hasta el 15% de las asignaciones del Gobierno a los municipios, o todavía no se ha tocado este tema? Bueno, nosotros le hemos expresado desde el inicio, ayer le volvimos a ratificar que sería lapidario para los municipios hacer un recorte de sus asignaciones, porque muchos de los municipios hemos adquirido ya compromisos desde el inicio de año con el Banco de Desarrollo, por ejemplo, y esos créditos tienen que pagarse en función de lo que estaba presupuestado e ingresar durante este año. Reducir un 15% en muchos de los municipios significaría no poder ejecutar ninguna obra pública, generar desempleo en sus cantones y también eso le reduciría la posibilidad de buscar créditos para ejecutar obra pública. Eso nosotros hemos solicitado desde AME Nacional en una sesión hace unos días atrás, hemos dirigido ya una carta al Gobierno Nacional, al Ministro de Finanzas, que pueda cargar al déficit fiscal, porque reducir a quienes hemos enfrentado, incluso ejerciendo competencias que no son nuestras, Hernán, nos ha tocado redireccionar toda nuestra planificación hacia esta pandemia. Somos los municipios quienes hemos tocado entregar víveres, adquirir mascarillas, adquirir pruebas rápidas, hacer las desinfecciones constantes en los terminales terrestres, en los mercados, en los diferentes sectores de las ciudades y para eso se requieren recursos. Y encima de que no nos han transferido los recursos a tiempo, estamos retrasados más de dos meses, reducirnos encima de ello sería muy lapidario para los municipios en el país. Es decir, se habló ya, ¿hay la decisión del Gobierno Nacional de bajar este porcentaje? Bueno, ellos nos han pedido que tomemos algunas acciones y que reduzcamos los presupuestos. Por ejemplo, nos piden despedir a mucho personal y que enviemos a sus casas, cuando eso no es factible para los municipios. Nosotros nos hemos recibido a estos municipios en esas condiciones y enviarles a las personas, a más personas, al desempleo, a más de ellos, ellos a través de acciones de protección inmediatamente son reintegrados a los municipios. Entonces no es fácil cogerles y despedirles a las personas. Yo creo que ahí debe haber un proceso de reingeniería de los municipios. Entendemos que todos debemos hacer un esfuerzo para ahorrar recursos, pero los ahorros de los recursos de los municipios deben ser transferidos en enfrentar esta pandemia. Le hemos dicho al ministro que está errado en su apreciación. Por ejemplo, yo no creo que exista ningún municipio en el país que tenga recursos para hacer eventos culturales. Eso ya quedó como no prioridad, al menos por este año. Todo nuestro presupuesto debemos redireccionarle hasta enfrentar esta pandemia. Eso lo hemos dicho, vamos a tener que hacer nuevos recortes, ahorros, recursos, todo lo que tengamos que hacer, pero todo esto va en función de enfrentar esta pandemia que los municipios nos hemos cargado todo, Hernán. Nosotros nos hemos cargado competencias del gobierno central, nos hemos cargado competencias de la prefectura que está olvidada en la provincia de la SOI, en sus competencias. Nosotros estamos dando mantenimiento vial rural, atendiendo a las personas en la productividad, atendiendo a las personas en riego. Todo eso hemos tenido que hacer los municipios a lo largo del país y, sin embargo, que nos recorten los presupuestos. No estamos de acuerdo. Hemos pedido y hemos solicitado que nosotros no vamos a aceptar este recorte. Ya hemos dirigido una carta al presidente, por segunda vez al ministro de Finanzas, en una comparecencia en la Asamblea Nacional hemos insistido que eso no está en nuestra planificación porque sería muy lapidario para los municipios en el país. Ingeniero, muchas gracias. Estaremos atentos de lo que ocurra, sin duda, con el tema del municipalismo en el Ecuador. Gracias, ingeniero. A usted. Un buen día, Hernán. Igual para usted. Agradecemos al ingeniero Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Pausa y tendremos más. Gracias.